No más contigo mi amorcito Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió No más contigo A nadie puedo querer, con nadie puedo yo Quiero estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentir otra vez Como la última vez No más contigo No más contigo mamacita Ya muchas bocas besé Pero también comprobé Que no es lo mismo Porque sin ti descubrí Que no me siento feliz No más contigo No más contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven a mis noches de amor Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Quiero estar, no más contigo Quiero ir a calmar mi dolor Quiero ir a calmar mi dolor Quiero ir a calmar mi dolor